y esa mierda me salió de la zona joder estoy haciendo este tío no termina el writing esas veces las que te acuestas el domingo por la noche ya te acuerdas te acuestas ya el domingo ya por la noche tranquilo que ha hecho todos los deberes que tenía que hacer de repente hostia los deberes del word book le pasa a mucha gente le pasa a mucha gente es un el word book la verdad ya no entiendo por qué pasa pero siempre pasa y parece que esté maldito el word book como para el final no sé por qué y yo me los hago los primeros a mí sí se me olvidan se me olvidan los de los del estudios los del otro libro hay hay mejor ¿Quién está tirando tiros? Hola, señor de la ventana ¿Cómo está? Bueno, muerto está, pero bueno Mira, hay otro señor de la ventana Hola, otro señor de la ventana ¡Hala! Me ha pedo un tiro Me estoy de acuerdo ¡Hala, por tonto! Digo Oh, a large conveniente ¿Me puedes explicar cómo me lo robas los cuatro y mueres? No sé cómo explicártelo Oh, no sé cómo lo robas los cuatro y mueres ¿Dónde está? No, amigo, ven aquí Partillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos habían allí? ¿Cuántos habían? Dios mío Dios mío ¿Cuántos habían allí? ¿Cuántos habían allí? No te me enfades, no te me enfades, tigrecito, no te me enfades, que estamos a punto de acabar la misión Amigo Pero si estás allí, ven aquí Uy, la puntería ¿Cómo, coño? En el culo ¿Qué pasa, Mark? No me robes el arma, amigo Amigo, no me la robes Amigo No, no robación No, amigo, no me robes Cinco, seis Cincuenta y dos Cincuenta y dos, doce Más, dobles Vamos, más ¡Ah! Serían sesenta si no robases, pero vale Mira, si vas a estar así Me voy Me tengo caído todo este rato No, si vas a estar así No, no voy a estar así ¿Veis que me cae? Que no digas nada Dime cosas al oído, cariño A ver ¡Aaah! ¿Qué coño? Pegarme un empujón a algo Venga, ya no hace falta Vale, eso es una malé Ay, Dios mío Matarlo Gracias Gracias ¡Aaah! ¡Dios! ¡Se me ha ido volando! ¿Dónde está la gente? Hola, people Cuatro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quita No, ya no No me robes el arma Amigo 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 ¿Cómo que Marte Están intentando Botequear ¿Cómo que? ¿Más te están intentando botequear? ¿Piri, piri, 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 piri? Ahora ahí Hay uno ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Cuál de? Dame, me... ¡Esta aquí! Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¿Y ahí? Márcalo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Toma el porco Ahí otro Así me mato ¡Hola, amigo! Jalimur, te he salvado Estabas a punto de morir Quita Quita, bicho ¿Qué te ha dicho? ¡Dios! ¡Aaah! ¡Ve! Este, tío Espérate que sí, coño Que va con hacks Cuarto No Laura no es paun ¿Qué? Uno En otro lado Allá voy Voy lentito Espérate Uno Dos Me faltan trece de la hora para la cien Quédate, me has matado Sal de ahí Pero que me has matado ya No, no, no Hay mucha gente Ya, ya, doce, nueve No, 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 no Voy con hacks ¿A cuál te mató? A los de A los del otro lado de Spawn Estoy en el Spawn En el otro lado No Me cago en todo Puto hacker Faltan siete Vamos, va Rango 351 Vámonos Cuántos faltan Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cuatro Tres Dame munición Dos Peléan De nuevo Ten Éxito Dale, dale, dale Hemos muerto 110 o no El ahora, 110 o no Sí Dale Si la sacas Te doy un besito Seguro que se la saca Mira, mira Mira la magia Vámonos Hemos la magia Te va a tocar Sí, sí Ah, la mierda Loco, qué guapo Ding No Mala tarde Deja veloza, déjamelo No No Déjamelo Porque han metido un cuchillo Que es literalmente Solo ha metido una Ale 110 Yuhu No